Vacila los rumberos Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa' pum pum, pa' cátac, pe, pe, po, po, po Póme mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo lleno En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañado, bebé En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo Yo lo pregando porque te quiero En Barranquilla me quedo, en la arena se me quedo En Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida yo le traigo este viento ¡Sala! 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 Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla con sabor ¡Sala! 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 ¡Nah! Jk! ¡DJ Cheeto! ¡Dj Cheeto!